Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Casey Hoy es el juego de México contra Corea Y justo al frente tengo el Zócalo Que es donde los mexicanos se reúnen para ver el juego Vamos para allá Por cierto, estoy con Moisés Que me está tomando unas foticos hoy aquí en el centro Están saliendo buenas Sí, muy finas Ya después las verán Huevo La Plaza de la Constitución, popularmente conocida como el Zócalo Es la plaza principal de la Ciudad de México Ubicada en el centro histórico de la ciudad Y es el lugar donde se reúnen los aficionados al fútbol Para disfrutar de los Juegos de México en el Mundial Estoy emocionada Porque si se acaba el juego y México gana Esto va a ser una locura O bueno, al menos espero yo que sea una locura No puede ser, Corea acaba de meter un gol ¿Qué te parece eso, Moisés? Me parece deshonroso y triste, lamentable Pero seguimos ganando Seguimos ganando México lleva dos Dos, una Ahí vamos Ahí vamos Podemos remontar otro gol Claro, claro que sí México ganó, le ganó a Corea 2 a 1 2 a 1 Buen marcador Buen marcador Yo estaría Inda de allá arriba De la bandera Si hubiese ganado a Venezuela Así que Aquí la gente está muy tranquila Yo creo que mejor nos vamos al Ángel A ver cómo celebran los mexicanos por allá Se pone por allá chido Ahí es donde se pone chido Allá la gente así grita Y seguida al Ángel y tal Sí, sí, sí Sí, vamos a ver eso Moisés me dice que si hubiese México ganado 2-0 Y que la gente estaría más feliz Muchísimo más feliz Ustedes son demasiado inconformes O sea, 2-1 es bueno Sí, pero no es como 2-0, ¿sabes? Bueno, pero ganar es ganar, mi amor Ganar es ganar Ya estaría y cae La gente aquí está muy tranquila No Cuando gana México Sí El Ángel de la Independencia Es como el lugar predeterminado, ¿sabes? Donde van todos a vivir A divertirse un rato A celebrar Aquí la gente no celebra Por eso están tan tranquilos Ellos guardan toda la energía Para ir al Ángel Bueno A volverse loco Lo malo es que Cuando pasa eso Se llena O sea, el Ángel Se llena mal plan O sea, hay mucha gente No te deja ni pasar Y vamos a vivir la experiencia De ir en metro Aquí en la Ciudad de México Algo, algo extremo Pero, pero va a estar bien, ¿verdad? No creo que sea más extremo Que el metro en Caracas Pero va a ser un poco extremo Ahorita porque Me imagino que todo el mundo Que estaba en el Zócalo Vienes luego Va a utilizar el metro Entonces, bueno No, es que está muy cerca No creo que utilicen el metro Ah, no No, está aquí en Puerto Derecho Ok Vamos a conocer el metro En Ciudad de México Vamos En realidad está bastante Solo el metro El ticket del metro Solo ida cuesta 5 pesos Ida y vuelta cuesta 10 pesos Es mucho menos de un dólar americano Y que vacío Decían Y que vacío Decían Moisés No, pues ya Entrando a estos lados Ya Bueno, los hombres Aquí hay algo súper interesante En el metro de Ciudad de México Porque hay una parte Que es sola para mujeres ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Son como 3 carriles Más o menos Donde solo pueden pasar las mujeres ¿Dónde solo pueden pasar las mujeres? Sí, 3 vagones Perdón Ah, vagones Es para que las mujeres se sientan seguras Y eviten el acoso En las calles Sí, sí, sí Está muy interesante eso Pero hoy al parecer La gente no le está parando eso Y está todo el mundo entrando por ahí ¿No? Sí ¿Será que le damos por ahí? Ajá No lo sé No, pues no Pues no Porque tú eres hombre Moisés me dice que ¿Qué tal si guardas el celular? Mira, mi amor Yo vengo desde Caracas, ¿oyó? Yo vengo desde un máster Cámara Miren, además Hoy es el día del orgullo gay Y acá en Ciudad de México Hay una marcha Que la pueden ver acá al ladito Vamos a entrarnos allí A ver, ¿qué tal? Miren cómo me sale el Google Maps Con la banderita del orgullo Por donde va a pasar la marcha Aquí en Ciudad de México Qué lindo, ¿verdad? Me encanta Miren, por este lado de la calle Está la gente Celebrando la victoria en México Y hacia allá Está la gente Celebrando el día del orgullo gay ¡Qué cool! Se prendió la rumba aquí ¡Woo! 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 Es una celebración Por la victoria del juego De México contra Corea Ahora sí Ahora sí México sí México sí México sí México sí Esta segunda victoria de México En el Mundial Los ponía en los octavos de final Sin embargo La victoria de Alemania De último minuto Ante Suecia Provocó que el Tri No pudiera asegurar su pase a los octavos de final por los momentos ¿A qué equipo le vas tú? Cuéntamelo abajo en los comentarios porque me encanta aprender leyéndolos y conocerlos un poco más en cada video Bueno, después de tanta celebración nos dio hambre y Moisés me va a llevar a comer hochos ¿Hochos se dice? ¡Hochos! ¡Hochos! ¡Vamos! Bueno, hubo un cambio de planes porque está imposible comer hochos en Oxxo así que vinimos a comer hamburguesas Eso sí, debo decir que aquí hay un engaño publicitario yo les voy a mostrar mi hamburguesa y van a ver cómo luce la de la publicidad La hamburguesa que pedí se llama Ranger con papas y refrescos cuesta 117 pesos que son 6,15 dólares americanos el lugar se llama Pirates y queda en el centro histórico de la ciudad ¿Qué tal esto? No está mal No está mejor pero tampoco está mal a medida que te la vas comiendo se va poniendo como más sabrosita ahorita llegué como al picantico así que ya se está poniendo bueno la cosa se está poniendo mexicano y con la barriguita llena me he decidido ustedes si les gustó este video recuerda darle un like y dejarme en los comentarios aquí abajo les mando mucho más risco ¡Chao!